Flipo contigo, sinceramente, y todo lo que me habían dicho igual era verdad, sinceramente, paso. Por eso, porque ya me habían dicho alguna cosa de él y tal, y pues... ¿Qué te habían dicho de Daniel? Bueno, chicas, ¿qué relación tenéis vosotras tres? Pues somos amigas. Sí, las tres sois amigas y ya está, ¿no? ¿Alguna de las tres tiene novio? Ella. ¿Tú tienes novio? Sí. ¿Cómo se llama? Dani, Daniel. ¿Daniel? Sí. Vale. Si te parece bien, vamos a hacerle una prueba de fidelidad a Daniel. Daniel, tus dos amigas lo van a llamar y van a decir que están solas las dos y le van a proponer a Daniel que se venga a tu casa. A ver qué dice y... Nada, eso es como una prueba, ¿no? Se entiende, ¿no? Sí, sí, vale. ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿No te ve muy segura? A ver, no, sí. No me hace mucha gracia por si dice que sí, pero sí, vale. ¿Crees que va a decir que sí? Espero que no. No sé, ¿es tu novio? Me gustaría que no, pero no te sé decir. Vale, pues... No, que no. ¿Conocéis a Daniel, vosotras? Sí, nos llamamos todos. Ah, vale, pues si lo llamáis una de las dos... Sí, sí. Vale. Pones altavoz, pongo el micro y... Vale, perfecto. ¿Entendéis, no? Sí. Vamos a ver qué se cuenta Daniel. Hola, Dani. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? No, que somos Sara y Manuela. Sí, que estamos las dos aquí solas, en casa. Y nada, era porque como Paula se ha ido de viaje, era por si te querías venir. En plan, sí, a ver Netflix, ya sabes, Mantita, Palomitas. Y nada, pues eso, lo que surja y tal. Claro. Aprovechando que no estás, pues habíamos pensado en eso. No sé qué te parece. En plan, no se tiene por qué enterar, no decimos nada. Claro. Vale, pero ¿a qué hora? Eh, pues cuando te venga bien, nosotras estamos aquí, así que cuando quieras. Sí, cuando quieras nos llamas y te vienes. Vale, no hay problema, ahora paso por ahí. Vale, perfecto. Tío, pero ¿qué me estás contando? Que estoy con ellas, ¿qué coño que vas a quedar con ellas? ¿Quién viene? ¿Qué pasa? Eh, ¿cómo que no? Vamos a ver, te están diciendo que yo no estoy, que ibas a ir con ellas a su casa. ¿Qué coño me estás contando, tío? Ah, claro. ¿Cómo que? No, nada, nada, no. O sea, perdón. O sea, no rompías en mí. Eh, bueno, no sé. Si te están diciendo que lo que surja no sé qué y estás diciendo que sí, no sé. ¿De qué coño vas? Bueno, si quieres, pues ahora vamos a ver. No sé, tío. Flipo contigo, sinceramente. Y todo lo que me habían dicho igual era verdad, sinceramente. Paso. Pero es que no te sé. ¿Qué no, qué no? ¿Qué paso? Paso, paso, déjalo. Déjalo, paso. Vale. Vaya gilipollas, tú ya ves. O sea, al final ha dicho que sí. Por eso, me daba cosa de hacerlo por eso, porque ya me habían dicho alguna cosa de él y tal y pues... ¿Qué te habían dicho de Daniel? Nada, pues en plan, con alguna amiga suya, que había tenido más acercamiento del que debía y eso. Dani, si ves esto, ya te vale. Sí. Decirle algo a Dani, a ver si lo ves. Qué vaya gilipollas. Es que no te la mereces. No, no te la mereces para nada. Exacto, tía. Pues ya está, ¿no?